Bajando es un túnel muy estrecho, muy pequeño, tiene que estar uno en conclillas como se dan cuenta y pues el sentido es precisamente eso, la humildad, acá, y esta es la palabra ahora. Hola amigos de ser magos, aquí estamos en esto que es 1, 2, 1, ser mago en la vida. Quiero hablarles en este momento de la palabra humildad, porque esa palabra humildad hizo que la gente y Dios saliera de su zona normal, hasta esos sitios cuando venían del párbaro. Obviamente buscaba a la gente para ejecutarlo. Entonces construyó en esta ciudad y esta ciudad está hablando siempre por medio de la vida. En este momento, ya observen ustedes, cuando se va a llegar, se van a correr entre 6 hombres y se llaman la entrada, pero vamos a ir un poco más allá, lo de una brilla. Hablo de humildad, porque esto es un cagallazo y es volver a ser humildad. Ven acá, vamos. Bueno, mi camarógrafa hace de todo por mí. Y en esta situación de humildad incluso llegaron a cumplir. En esta situación de la familia, donde venían espacios para los alimentos, sí, como se dan cuenta acá, pero también espacios para los animales, porque no podían llevar animales de fuera, obviamente pues los perdían, entonces los peritos, los peritos y demás. Y vivían en esta humildad, en este frío, y obviamente en estos trabajos. Las ventrinas, las aguas, los pozos que hicieron. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. 5, 6, siglo 5, siglo 6. Quisiera extraer esta población, porque es que, miren lo que logró la humildad, salvar incluso a la tierra. Porque ellos prefirieron salir de esa zona del mundial, simplemente porque querían salvar su vida. Pero no tienen que ser humildes y reconocer los errores y volver a empezar una y otra vez, y dejarse enseñar, y querer aprender e intentar de nuevo. Miren amigos, todo eso es hacer magia, porque de rocas vienen todo lo que se puede hacer. Soy Sergio Mayagón, de la Escuela Internacional de Líderado, preguntándole qué tal tu humildad, qué tal estás. Un abrazo grande, nos vemos luego. Estamos en Capa 12, en Turquía. Chao.